Oye, este tema nos tiene dando vueltas en la cabeza todo el tiempo. Siempre les digo, cuando hablamos de cosas que por ahí nos pueden preocupar, no lo hacemos para alterar, sino justamente para poder informarnos, sepan ustedes qué tenemos que hacer. Estamos en enlace con nuestra compañera Shelly Campos. Hablamos ahora del precio del dólar que sigue en aumento. Había empezado a bajar, ¿verdad? Bueno, que me cuente todo Shelly. Shelly, buenos días, bienvenida y gracias por el enlace. Buenos días, Shelly. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué tal, chicas? Muy buenos días. Mira, te comento que nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta el Girón Ocoña, en el centro de Lima, para poder visitar algunas casas de cambio y conocer cuánto está el tipo de cambio de la moneda extranjera. Para el día de hoy está $3.88 la compra y $3.90 la venta. Es una situación que continúa preocupando mucho a las personas porque no está establecido este precio. Es bastante variante. Está fluctuando, ¿verdad? Porque en los últimos meses se podría decir que ha ido variando. Sí, Adriana, te escucho. Es verdad que está variando bastante. Día a día podemos ver cambios distintos, números diferentes. Entonces, eso hace que las personas, en su mayoría, no sepan qué hacer. Hemos tenido acá economistas que nos han ido indicando qué es lo que debemos hacer, que no debemos preocuparnos, que debemos tener en consideración. Pero es tan cambiante estos números con el dólar de manera diaria que la gente empieza también a preocuparse. Porque como decíamos ayer, que tuvimos enlace contigo, Shelly, desde los grifos, pues todo cambia y todo varía. Y lamentablemente todo aumenta, menos los sueldos, y la gente, pues, está preocupada. Sí, así es, Adriana. Pues, justamente lo que tú dices, lo que ayer estábamos comentando, pues, el precio de la gasolina, el precio del dólar, todo está subiendo, ¿no? Todos los productos y las más afectadas, sin duda, son las amas de casa, que seguramente en estos momentos nos están viendo y ellas tienen que hacer magia, tienen que estirar el dinero como chicle para que los productos le alcancen. Sí, Adriana, de verdad que es una situación bastante preocupante. A ver, vamos a intentar conversar con algunas personas por acá, nos vamos a acercar. ¿Qué tal? Ay, no, no nos quieren hablar, les tienen un poquito de miedo a la cámara, pero vamos a continuar. Shelly, seguramente hay varias personas. Dime. Sí, hay varias personas que seguramente están yendo a informarse, bueno, sobre toda la inestabilidad del dólar. Hoy un día te dicen, ha bajado, otro día ha subido. Eso, ¿no? Porque yo escuchaba hace unos días que ya había empezado a bajar y de pronto otra vez empezó a subir y entonces estamos así en subes y bajas. Sí, así es, Adriana. Mira, justamente estamos enfocando a todos los cambistas que también están bastante preocupados por la inestabilidad del precio de la moneda extranjera. Y los ves, algunos discutiendo, ¿no?, conversando. Y sí, pues, y como tú decías, esto no solamente afecta a las personas que tienen deudas en dólares, ¿no?, o pagos que tienen que hacer en dólares, sino en realidad esto afecta a todos porque hay muchos productos que llegan del extranjero y debido a esto, pues, es que se eleva el precio, Adriana. Así es, es cierto. Es una cadena, como comentábamos ayer, así como con la gasolina, que es una cadena que hace incrementar varios precios que por ahí usted dice, ¿pero qué tiene que ver con la gasolina? No, todo tiene que ver. Y va en cadena haciendo que todos los precios vayan subiendo. Por eso, lo que queremos ahora es informarles cómo está la hora para que ustedes sepan qué tipo de cambio, qué números está manejando ahora el dólar para que sepan qué hacer, pero con precaución. No tomen decisiones apuradas, apresuradas, sin haber consultado antes con especialistas. Si pueden, tienen a la mano economistas, síganlos en sus redes para que puedan ustedes saber qué es lo que deben hacer. Y, como siempre, recomendar y decirles lo que economistas nos han comentado en el programa, si ustedes tienen pagos que hacer en dólares y su sueldo es en soles, conversen con la persona, vayan al banco a conversar para que la deuda la puedan cambiar a soles, que sería lo mejor y lo más armonioso para que no se pierda. Eso es muy importante, Adri, porque sé que muchos caseros, caseras van a entender y apoyarnos. Es momento de apoyarnos. Excelente. Que no pierdan ningún lado, llegar a un punto medio, a una conversación para poder ayudarnos entre todos. Es un momento en el que todos tenemos que darnos la mano y no es justo que solamente un lado pierda. Entonces, conversemos, lleguemos a un punto medio. Yo sé que muchos amigos también han conversado con sus caseros, han logrado cambiar la deuda que tienen, por ejemplo, en alquileres a soles, para que ambos lados estén bien. Si pueden hacerlo, por favor, háganlo, inténtenlo, conversen. Y las personas que tienen en este momento algún bien que están alquilando y lo hacen en dólares, es un momento para poder darnos la mano y ayudar. Estamos viendo, como nos contabas ahí, Shelly, la acumulación de personas, de cambistas. ¿Qué están viendo que hacer? La gente, supongo, también se está acercando a las casas de cambio a preguntar, ¿verdad, Shelly? ¿Cómo ves el panorama en las casas de cambio? Sí, acá están llegando varias personas para poder conocer el tipo de cambio, repetir, para que las personas sepan. El tipo de cambio para el día de hoy es de 3.88 la compra y 3.90 la venta. Pues es un precio que está, continúa inestable, ¿no? Y esto también se debe a la crisis política, ¿no? Así es. Porque aún no sabemos quién será el próximo presidente, Adriana, ¿no? Esto es una angustia tremenda para todas las personas. Es verdad, ¿no? A veces uno piensa, y he escuchado comentarios de muchas personas que me dicen, todo se nos juntó. No bastó con la pandemia, ahora también hay incertidumbre en el tema de la política y todo eso, lamentablemente, también afecta el panorama con el tema del dólar. Así que con tranquilidad, por favor. Y solo aconsejar a la gente que esté tranquila, nada más. Por favor, sepamos esperar un poco. Sé que no podemos aguantar porque el dinerito a todos nos falta, pero esperemos, tengamos pacientes. Así es, para tomar las mejores decisiones. Shelley, muchas gracias por tu información muy valiosa. Yo sé que mucha gente quería saber el tema de los números acerca del dólar, así que es una información perfecta para toda la gente en casa. Gracias, Shelley, que tengas un lindo día. Gracias, chicas. Buen día para ustedes. Gracias, Shelley. Buen día.